A ver, esperemos por favor que ingresen todos los compañeros. Esperemos un ratito que ingresa. Bueno, ya mis chicos, buenos días con todos. Bienvenidos a la clase del día de hoy. La anterior clase vimos sobre lo que era la datación del carbono 14. ¿Quién se acuerda de qué hablamos sobre el carbono 14? ¿De qué hablamos? Miguel Merino. ¿De qué hablamos? ¿Qué era el carbono 14? ¿Para qué servía el carbono 14? Verá que aquí tengo el cuadernito de la participación. A ver, Miguel Merino. ¿Se acuerda de lo que hablamos del carbono 14? ¿De qué se trataba? ¿Para qué servía el carbono 14? No me acuerdo. Hugo Bastidas. Ah, para identificar la fecha del resto fósil. Muy bien, Hugo. Sí, para datar, ¿no es cierto? Se utilizaba para datar restos fósiles. ¿Se acuerda? ¿Quién era el que creó esta datación del carbono 14, Dorian? ¿Cómo se llamaba? Este químico que inventó el carbono 14. O que utilizó el carbono 14 para datar. ¿Perdón? Willard, 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 Libby. Exacto, Willard, Libby, decíamos, ¿no es cierto? En el año de 1946 incluso se ganó lo que es un premio Nobel, había dicho en química, por esto del carbono 14. Entonces, ¿cuántos protones y cuántos neutrones tenía el carbono 14, Arianna? ¿Seis o ocho? No, no, no es seis o ocho. ¿Cuántos neutrones y cuántos protones tenía? A ver, Abigail. Ocho neutrones y seis protones. Exacto, sí. Entonces, ya, entonces, ¿qué tipo de restos fósiles se databa con esto del carbono 14, Cristian Chassi? ¿Qué tipo de elementos? Ah, ya, los, ya, a los, principalmente los fósiles y varias cosas con el carbono 14. Ya, entre estos, ¿cuáles eran? ¿Se acuerda que estaba ahí una diapositiva, unas imágenes? ¿Qué nomás era, Cristian? ¿Se acuerda? Sí, ah, restos de fósiles extintos. Ya, pero ¿se acuerda que estaba restos textiles? Había dicho que eran restos textiles. Incluso estaba una página de un cuaderno viejo, ¿no es cierto? Decíamos que también de esas hojitas. También decíamos de las momias. Estaba ahí una momia. Estaba una piedra con un animalito de resto fósil. ¿Se acuerda? Ahí estaba en una diapositiva. Entonces, estos elementos sirven para datar con el carbono 14. Esos restos textiles. A ver, mis chicos, ¿cada cuánto decía? A ver, Ian, verá, Ian, que usted nunca me participa. Espero que ahora sí participe. Ian, ¿cada cuánto perdía el carbono 14? ¿Cada cuántos años decía? ¿Se acuerda que perdía el carbono 14 a la mitad? A dos mil... ¿Cada cuánto decíamos que pierde el carbono 14 en la mitad? ¿En el cuerpo? ¿Cada cuántos años? Cada cinco mil setecientos treinta años. Exacto, cada cinco mil setecientos años, ¿no es cierto? ¿Y hasta qué año decían nosotros que tenía una veracidad este carbono 14, Heidi? ¿Hasta cuántos años tenía una veracidad todavía este carbono 14? ¿Puedo repetir la pregunta, por favor? ¿Hasta qué edad el carbono 14 todavía tenía una veracidad? O sea, todavía se podía datar. ¿Hasta qué año? ¿Hasta qué edad el carbono 14? No, no recuerdo. ¿Gabriela Barragán? ¿Me escucha? ¿Sí? ¿Cinco mil setecientos cincuenta? No, eso es lo que decíamos, cinco mil setecientos treinta años, ¿se acuerda que perdía la mitad? Pero decíamos que ya después de veintidós mil novecientos veinte años, ¿se acuerda que decíamos esto todavía tenía una validez, ¿no es cierto? Pero después ya de veintidós mil novecientos veinte años, se decía que esto ya no tiene una veracidad. Entonces debía implementar otro tipo de métodos. Y ahí es donde vamos a entrar a ver otro tipo de métodos que habíamos dicho que hay. Sí, por favor, pondrá atención al video ya, que vamos a ver. A ver, mis jóvenes, ¿qué entendieron sobre el paleomagnetismo? Giron Karen, Karen, ¿qué entendió sobre el paleomagnetismo? Daniel, ¿qué realizaban el proceso para poder ver el tiempo de un fósil? ¿Qué entendió, hija, sobre el video? ¿Qué entendió? ¿Qué entendió? Nada. Nicolás, ¿por qué está apagada su cámara? ¿Qué pasó? Mi cámara está prendida. Pero no se le ve. Está en negro. Después, ¿qué es por lo que el internet está inestable? Pero mi cámara está prendida. Ay, entonces, por favor, pero sí se le escucha. Entonces, por favor, ¿qué entendió usted, Nicolás, sobre el video del paleomagnetismo? ¿Qué entendió? ¿Qué entendió, Nicolás, sobre el video del paleomagnetismo? Y dentro de esto, dice que está el paleomagnetismo. ¿Qué es el paleomagnetismo, chicos? El paleomagnetismo es un campo magnético. O sea, dice que todo el planeta Tierra está cubierto de un campo magnético. Sí, esto sale desde el núcleo de la Tierra, dice. Desde el núcleo de la Tierra, el planeta tiene un campo magnético. Y este campo magnético es incluso impreso en rocas. Y en estas rocas se puede ver este campo magnético, donde se puede datar también restos fósiles a través de este campo magnético. Y mire, dentro de este campo magnético o el paleomagnetismo, se encuentra la roca llamada hematita. Este es un claro ejemplo del paleomagnetismo. Sí ve que este tipo de roca es tipo como imanes. Sí le ve que tiene como el color, la forma, todo de un imán. Entonces, esto es a causa del paleomagnetismo, del campo magnético que sale del núcleo de la Tierra y es impreso en este tipo de rocas. Por eso dice que aquí también se puede ver o datar restos fósiles. Decía que, como en qué decía, como en código de barras, decía que se puede ver según el tiempo que tiene ese resto fósil. Entonces, uno de, como había dicho, un claro ejemplo de esta roca del paleomagnetismo, está la llamada hematita. ¿Qué es la hematita? Dice, es un óxido férrico. Es pesado y tiene el 70%. Esta roca tiene el 70% de hierro. Su composición es el 70% de hierro. Y además es muy abundante. Dice que de ella proviene la mayor cantidad de hierro en la corteza terrestre. Sí, entonces, eso es el paleomagnetismo. Vamos a ver otro tipo de método. ¿Qué es el método de uranio plomo? ¿Qué es, dice? ¿Qué es el método de uranio plomo? Dice, presenta un isótopo más antiguo. O sea, más antiguo, ¿se acuerda que del carbono 14? Entonces, dice que el carbono 14 tenía 22,920 años, ¿no es cierto? Entonces, dice, este presenta un isopado más antiguo que del carbono 14. Calcula fechas más precisas. Entonces, dice que con este tipo de uranio plomo, calcula fechas más precisas. Se puede calcular fechas mucho más precisas. Tiene átomos de diferentes cantidades de neutrones. Y alguno de estos átomos, también llamados isótopos, se lo puede hacer. Dice, mire, que se lo puede calcular después de 4.500 millones de años. Prácticamente la edad de la formación de nuestro planeta. Entonces, mire cuánto se puede datar con este método de uranio. No se olvidará. Si no se acuerda, ir anotando, aunque sea en el cuadernito, lo que yo les voy dando la clase. Puede poner, o sea, lo más importante que usted crea, que yo le voy dando la clase, aunque sea anote en el cuadernito, para la siguiente clase que yo le diga, por ejemplo, a ver, ¿qué entendió sobre el método de uranio plomo? Usted diga, sí, yo entendí que es un isopado más antiguo, ¿no es cierto?, que el carbono 14, porque calcula fechas más precisas. ¿Por qué? Porque también tiene diferentes cantidades de neutrones. ¿Por qué más también? Porque, por ejemplo, data de 4.500 millones de años, de años, prácticamente como de la formación de nuestro planeta, la edad prácticamente de la formación de nuestro planeta, ¿no es cierto? Entonces, imagínese, es un isopado que puede datar esta fecha, mire, 4.500 millones de años. Entonces, por favor, pondrá atención para cuando yo, en la siguiente clase, yo le pregunte y usted me pueda dar respuestas. Por ejemplo, con la datación, dice, la datación de las eras geológicas. Entonces, aquí, solo viendo que el nombrecito, ¿no es cierto?, de lo que dice, eras geológicas, dice, esta técnica y métodos de datación da miles de aportes en la determinación de la edad de la Tierra. ¿Por qué? De todos los cambios físicos y geológicos, biológicos, detallados en la escala del tiempo, representados en lo que es las eras geológicas. ¿Se acuerda? Ustedes ya vieron con la profe Susanita, ¿no es cierto?, las eras geológicas. ¿Cuáles nomás teníamos, Hugo? ¿Qué eras geológicas teníamos, se acuerda? Eso ya vieron con la profe Susanita, con la profe Lourdes, ¿se acuerda? Ya vieron, porque eso está en, me parece que en la segunda o la primera unidad, me parece que eso está, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué eras había, Hugo? Por lo que recuerdo era la Paleozoica, la Mesozoica y ya no recuerdo eso. Y a una te falta, solo una, ¿cuál más se acuerda? Ya está la Paleozoica, la Mesozoica, ¿cuál más era? ¿Se acuerda? Precámbrica. Precámbrica. Ya, entonces, mis chicos, ¿no es cierto? Entonces, a esta edad es mediante, ¿qué dice?, este tipo de adaptación ha dado miles de aportes. ¿Por qué? Porque mediante la determinación de la edad de la Tierra, viendo, por ejemplo, si ve aquí este ejemplo, este que está aquí, este como dinosaurio, entonces sí se han encontrado, dice, restos fósiles de este tipo de animalitos, por ejemplo, de eras geológicas. Entonces, viendo este tipo de animalitos en las eras geológicas, estos restos fósiles, también se puede adaptar cuántos años tienen, ¿no es cierto? Entonces, de esto se trata la adaptación de las eras geológicas, mediante restos fósiles de los diferentes tipos, como decíamos, la Precámbrica, la Paleozoica, la Mesozoica. Entonces, también aporta mucho esta adaptación de las eras geológicas. Entonces, alguna pregunta, mis chicos, algo que usted no entendió, hágamela, por favor. Entendido, ya sabe qué tiene que hacer si entendió. Si no, yo les voy preguntando el que no entendió, por favor, alza el dedito. Ian, por favor, ¿qué no entendió, hijo? Para yo explicarle, para que en la siguiente clase usted pueda participar. Lady Carwa, por favor. ¿Entendió, mamita? Si no, para explicarle nuevamente. Por mí, yo puedo explicarle dos, tres, cuatro, cinco veces, si es posible. Si no me entendió. Sí, por mí no hay problema. Me dolría la garganta, sí, un poquito, pero ya, o sea, este es mi trabajo, ¿no es cierto? El que usted impartir mis conocimientos y el que usted me entienda. Porque de qué me sirve gastarme la garganta toda la tarde si no me entendió. Entonces, por eso yo les pregunto a uno por uno. ¿Me entendió? Alza el dedito. Si no, vuelvo a explicar. ¿Sí? Nadie me entendió para volver a dar la clase. Ah, ya. Pensé que nadie me había entendido. A ver. Andrea Gamboa, ¿qué no entendió sobre el tema? ¿Tendrame el dedito ahí alzado? No, para yo saber quién no me entendió y quién sí me entendió. Ah, ya. Matías, ¿qué no me entendió, hijo, sobre el tema? Sí, yo creo que en una parte sí le escucho un poco entrecortado, pero después ya como que ya lo entendí. Ay, ya. Pero me entendiste todo. Todos los tres tipos de datación que di, el paleomagnetismo, el cual más era. A ver, ¿cuál más era, Ariana? No, porque usted no me alzó el dedito. ¿Qué no me entendió sobre el tema, Ariana? No, profe, yo sí le entendí. Ah, ya. Entonces, ya, mis chicos, veo que sí me entendieron. Está la mayoría con el dedito arriba, ya. Entonces, mis chicos, verá, la tarea que tiene que hacer. Usted va a poner un ejemplo de cada uno de estos, o sea, de cada uno de estos de la adaptación del carbono 14, del método del paleomagnetismo, la del uranio plomo y de las eras geológicas. Usted va a hacer un ejemplo de cada uno de ellos, ¿sí? Sí, entonces va a dibujar, no se olvidará. Oh, no, no, verá, va a, realiza un organizador gráfico, sí, realiza un organizador gráfico de las dataciones que hablamos, ¿no es cierto? Del carbono 14, del paleomagnetismo, de todas las dataciones que yo hablé. Usted va a hacer un organizador gráfico. Al ladito del organizador gráfico, usted me va a poner un gráfico, va a poner un gráfico, ¿no es cierto? Por ejemplo, algo que esté referente a lo del carbono 14, a lo del paleomagnetismo, me va a pegar al ladito. También el organizador gráfico va a pegar gráficos, ¿sí? Uno solo, no me irá a poner muchos, ¿no? Uno solo, o sea, que serían más o menos, ¿cuántos eran? Cuatro, creo que eran, cuatro o cinco dataciones, creo, métodos de datación. Ya, mis chicos, ya les subo la tareita, por favor, porque ya no les he mandado tareas, verá que ya están descansados en mi materia porque no he mandado casi tareas. Hemos trabajado prácticamente más en lo que es en la clase. Eso es, mis chicos, que tengan un bondito día, cuídense mucho, no se olvide de subir las tareas. Sí, recuerde que todavía hay tareas, hay personas... A ver, no, ¿sabe qué? Todavía tengo tiempo.